Vale. Buenos días. ¿Qué tal has dormido? Hey, hola. ¿Qué tal? Hola. Oscar, ¿se van a quedar mucho? No. Es que salimos de cuentas en una semana. No, hasta el domingo, hasta el día de la carrera. ¿Y qué le vas a decir a la organización? Son hijos de mi tío Emilio. Es que he viajado mucho a Kenia. Harás cualquier cosa por ganar. Sketches Performance presenta Madrid Norte contra Madrid Sur. Hermanos. Solo por parte de padre. Se suman los tiempos. Solo una zona de la ciudad puede ganar. El 17 de junio. Madrid es épica. Madrid es épica.